Hola, hola, hola Hoy voy a hacer una nata a mi madre Y voy a chupar los dedos ¿Está lo bueno? Claudia Claudia ya Claudia, él nos ha levantado Ahora sí le vamos a hacer la tarta Chicos, mi mamá me ha dicho Tengo muchas ganas de una tarta de limón ¿Queréis que le hagamos una y le demos una sorpresa? ¡Sí! ¡Callado, callado! Que está dormida para no despertarla Vamos a echar la leche con la leche Y yo también, que soy su hermanita ¡Au! Bueno chicos, ya tenemos la galleta Y ahora vamos al siguiente paso Vamos a meterme una macarilla Una macarilla ¿Puedo montar? Ahí puede quedar Y por fin Un momento Chicos, se trae el eterno Voy a mirarlo A ver como quiera ¡Ostras! ¡Está dormido! ¡A ver, voy yo! Voy yo, voy yo ¡Ostras! ¡Aquí está quedado con un plaga! ¡Ay, no! Esto queda como que... ¡Venga, cerró el microdondas! ¡Ahora, vamos a dar un... ¡Cerró el microdondas! ¡Microdondas! Y vamos a mezclar la galleta con la mantequilla ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Perdón! Y esto va a... Parece un café con galletas, mira ¡Ostras! Pero con huevo ¡Ya, ya, ya, ya! Uy, se está quitando el coco Tendremos que echarle un mantequillo ¿Y entonces qué vamos a hacer, Paola? Las galletas Vamos a cocer Las galletas Aquí vamos a echar las galletas con mantequilla A ver, a ver, no, 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 no se puede Ahora podemos echar el volante Ya tenemos las galletas aquí en el morro Y ahora vamos a echarle Vamos a echarle la galleta Y la leche con la ensada Vamos a echarle el limón Y voy a darle yo Con la leche con la ensada Vamos a echarle el limón Vamos a echarle el limón Y ahora voy a montar la nata Chicos, acabo de montar la nata Ahora vamos a echarle el limón Aquí con la nata Tenemos la galleta Y ahora vamos a echarle el limón Quita las manos, por favor Quita las manos, por favor No Quita las manos, por favor Quita las manos, por favor No Espera no Bueno chicos Por lo menos 4 horas esto tiene que estar en el frigorífico Chicos Chicos ¿Dónde estáis? Chicos Aquí ¿Te has pedido en la cocina? Cocina ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Lucy! ¡Flipo! ¿Quién me ha hecho esa tarta? La sopa ¡Fran! ¡Qué rica! ¿Cómo voy a poner? ¡Gracias! De nada Bueno Ahora 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 ¡Paola! ¿Qué me ha hecho esa tarta? Yo, Efra y Claudia ¿Y cómo es la tarta? De limón De limón ¿De limón? ¿Esa tarta es? ¡Alutiflipante! 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 ¡Venga uno a probarla! ¿Vamos la tarta chicos? ¡Sí! Bueno La va a traer Claudia Claudia ¡Aaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Paraaraaraara! ¡Paraaraara! ¡Paraaraara! Creía que nos quedábamos sin tarta Y es que le íbamos a quedar mas porque le íbamos a quedarual ¡Madre mía! Bueno, vamos a comenzar ya la tarta como sea Bueno chicos, aquí tenemos el resultado de la super tarta Mirad Mira, mira que bonita es Está Está Vamos a probarla La Claudia nos va a decir la verdad de cómo está la tarta Venga, dale ahí a la tarta Venga Estoy nerviosa Muy nerviosa Venga, a ver A ver, oh, qué cremosita, ¿no? Es mucho esa Venga Venga A ver A ver ¿No te gusta? Bueno chicos, mirad que esponjosita Y con la galleta ha salido Bueno ¿Te gusta o qué? ¿Te gusta o qué? Pero mamá, ¿qué me has hecho? No, no, sin gracia Bueno chicos, como a Lucy flipamos con esto a super tarta que me han preparado a mis niños No perdáis los siguientes vídeos No dejéis de seguirnos Suscribiros y darnos like Y hasta el próximo Y compartidlo con todos Vuestros amigos, familiares Y de todo el mundo Hasta el próximo ¡Gracias!